Yo me encuentro con dos bellezas, que están a mi derecha y a mi izquierda. La tengo a Marianela Sinisterra y a Alejandra Pidalme. Están en la obra ¿Quién con cuál? y es una obra muy especial porque realmente uno va a verla y no sabe realmente quién con cuál, Marianela. Uno termina preguntándose realmente quién con cuál. ¿Quién con cuál? Sí, la verdad está muy entretenida. Hay un momento en que hay un poco de bobedil y mucha adrenalina. Hay unas chicas preciosas, así que los chicos que están, los que son Alejandro Fiore, de Daniel Arauz, si pasa de guardia, no saben por quién decidís. Al final tienen que elegir a una, pero está muy divertida. Bueno Ale, ¿podemos hacer un repaso por la obra? ¿Qué se encuentra la gente cuando va a ver quién con cuál? Bueno, se encuentra con un Daniel Arauz, principalmente que volvió a Córdoba, que juega mucho con la gente, que tiene esas gracias donde nos sorprende. Ayer le decía a un compañero que me llamó, que cumplí años, y me preguntaba a los compañeros, le digo, Daniel Arauz es reinteresante porque nunca sabes con qué te va a salir, siempre es una escena nueva. Y eso es muy divertido, la improvisación dentro de la comedia, que está muy buena, ¿no? La idea. Bueno, ¿cuál es la línea de la comedia? ¿De qué se trata? Bueno, la comedia se trata de una pareja que se va a encontrar en Cartagena, dos hombres contadores que se fueron a una convención y se querían encontrar en Cartagena, en una parte donde ella es la recepcionista, para tener una segunda luna de miel. Los vuelos se cancelan por las cenizas, o sea, muy argentina, muy escrita para nosotros. ¿Y qué pasa? Llegan los hombres solos y los encuentran con dos bombones. Cuando están por cancelar dicen, apá, yo no sé si me voy de acá. Y hay que ver qué pasa cuando llegan las mujeres y están los bombones, ¿no? A vos te toca ser un poco entonces la cómplice de estos huéspedes. Y soy la cómplice, pero también me aprovecho de ellos. Aprovecho cada circunstancia para poder sacar una gran ventaja. Y poder sacarle billete. Entonces la gente tiene que ir para que vea cómo lo voy a explotar a ellos. Pero bien. ¿Cómo lo estás pasando en esta temporada? Que, bueno, da mucho que hablar en toda la República Argentina por la cantidad de obras que están en Cartagena. Y la verdad, para el público es fantástico porque tiene un mercado en el cual hay mucho de dónde elegir. Para los empresarios reatrales no está tan bueno porque, de todas maneras, hay mucha gente, pero la gente está tratando de acudir a todo ya que hay unos elencos interesantes. Nosotros tenemos un buen elenco, gracias a Dios. Y gracias a Dios nos sentimos conformes de que la gente sale de la sala y va hablando de que sí, que le gustó, que está muerto de la risa. O sea, estamos contentos. Pero no ha sido fácil. O sea, si yo me pongo a decir que fantástico, fantástico, es mentira. O sea, no podemos mentir. O sea, no ha sido fácil. Afortunadamente tenemos una sala pequeña de 200 butacas. Por ende, se llena fácil y si no está tan llena se ve muy bien. Entonces nosotros como actores estamos en escena y nos sentimos muy bien cuando uno tiene la sala vacía y se siente bajón. Entonces está muy bueno. Está muy bueno porque tenemos una sala chica. Si no, estaríamos pasando lo que están pasando muchos ahorita, ¿no? Bueno, los días y horas que pueden las personas ir a visitar la obra de ustedes. Bueno, de martes a domingo, 22 horas. Y viernes y sábado, ah, 22.30. Y viernes y sábado, 22.30 y 0.30. Si no, si va muy bien y se repita la sala, vamos a agregar dos funciones. Ahora, Marialela, ¿ustedes se conocieron en la tele trabajando juntas? Claro que sí. Estuvimos trabajando en Todas Amí. Donde ella sería de Rosario, la novia de Marcelo Bebeli. La novia que todo el tiempo tenía como inconvenientes conmigo porque yo como que le echaba la onda, como que él quería conmigo. Pero al final la historia está muy buena porque ella, o sea, el hombre respeta lo que es su novia. Tiene la imaginación, las ganas de estar conmigo, pero la respeta a ella. Entonces tuvimos una conexión muy buena. O sea, que no se conocen. Sí, ya nos conocimos, una conexión muy buena con ella y muy buena actriz, una muy buena imitadora y entonces estamos orgullosos de tenerla en él. Bueno, ahora que hablamos de imitador, si usted me permite, antes de entregarle este móvil, Lagarto, Ale es imitadora y queremos hacer dos pequeñas imitaciones. En este caso, la sexóloga y en el otro caso, la señora Graciele Borges. Si usted me permite, nos posicionamos como grandes imitadoras y la escuchamos, Ale. Bueno, yo soy la sexóloga y para el show de la mañana les quiero mandar un beso bien caliente. Quiero recomendar un librito, al que madruga un mañanero. Un libro para acabar antes de que cante un gallo. Y que nos encontremos con Graciele Borges. ¿Cómo estás, mi amor querido? La verdad, es un orgulloso estar acá en el show de la mañana. Quiero decir que estoy en Cano Paz amadrinando la obra, ¿quién con cuál? Que está Marianela, que es un sol, está lleno de luz. Y de alguna manera, soy tan cariñosa que me dijeron, bueno, no vas a amadrinar al Teatro Luxor, porque elegimos al Faro, cosa que me pareció maravillosa. Y dije, voy a amadrinar al Teatro Sorba. Así que, un fuerte abrazo, porque soy muy abracera. Abracera no me depilé, no se ve, ¿no? Bueno, chicos, le mando un beso, me quedo con estas dos divinas mujeres. Y siempre, obviamente, haciendo lío aquí en Villa Carlos Paz, con la gente que, obviamente, se sacó unas fotitos. Y encuentra, en esta temporada y en las anteriores, un artista distendido. Un artista con el contacto con la gente. Y eso es lo que hace Villa Carlos Paz, un lugar muy especial. Muy bien, gracias Carolina, gracias. Hasta luego.